Retumba en la noche el hombro de los Camboy La luna son la que voy, la que va con sol Tirar atrás de la barranca del Peronol Corriente duerme en su sueño color carbón Calienta y mire el condombe con su zona La luna frutana brilla en el Tarahui El negro rinó en la sangre pero el cantar Se expresan dulces palabras en guaraní Después de bailar, vengo hasta ir a ver Junto a mi campana, el amanecer Por puntarazal, siempre sale el sol Tras el palmar, la luna se va por puntañero Con el campana, el amanecer Y no, 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 no No, 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 no Gracias.